Los comerciantes ubicados sobre la 24 Avenida Norte y Calle Varela frente al Mercado La Tiendona sospechaban que algo no andaba bien desde que comenzaron a sentir algunas vibraciones. La madrugada de este martes confirmaron lo que temían, pues cuando llegaron a la zona se encontraron con este hundimiento. Ellos fueron los que dieron aviso a las autoridades. Según se ve como aquí hay un caño madre roto, eso fue que causó el hundimiento también porque salen un montón de rastras de aquí. Todo eso influyó, si hubieran sido vehículos livianos, siempre así iba a suceder, pero tal vez más tarde. Entonces ahora que ya venimos, que ya estaba sumido el pavimento, entonces vino mi sobrino y ya llamaron al 911 para que vinieran a ver eso porque teníamos miedo que fuera a pasar uno a bien pesado y se fuera a dar vuelta y fuera a caer encima de nosotros. De acuerdo con la Administración de Acueductos y Alcanterillados Anda, el problema resultó por el daño en una tubería de aguas lluvias que terminó afectando otra de agua potable. Lo que ha sucedido ahí es que una vez se echa la cárcaba han caído los pedazos que estaban detenidos en el techo y han golpeado la tubería de agua potable también. O sea que ahorita se nos complica agua potable y aguas lluvias, gracias a Dios no está lloviendo. Fíjese que prácticamente son como entre unos 52 metros de profundidad. Lo que procede ahorita es terminar de romper, hacer una exploración más amplia. Los comerciantes esperan que el cierre de esta arteria sea temporal ya que esto significa una disminución en sus ventas. Porque si no pasa nadie no vendemos, hay que sacar recibo y todo para pagar y entonces así no sale. Los autobuses y microbuses que circulan normalmente por esa calle debieron buscar vías alternas y esto provocó un fuerte congestionamiento vehicular. Para el noticiero Lisset Santamaría.